El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. A cien años de su nacimiento, el hoy Beato Oscar Romero continúa siendo una fuente de inspiración para El Salvador y para muchos países del mundo, que conocen de su legado por su humildad y valor, por su amor a los pobres, su testimonio de solidaridad y servicio a los demás, hasta el punto de entregar su vida por amor y fidelidad al Evangelio. Así lo mencionaba el Cardenal Ángelo Amato en la homilía de beatificación que se celebró en la Plaza Salvador del Mundo. La razón de su vida se vuelve la pasión por sus fieles y sus sacerdotes. Y él pide al Señor que le dé la fuerza de amarle hasta el heroísmo, o con el martirio, o con el afecto. Dando la vida como ofrenda de reconciliación y de paz. Desde esa fecha, todo el pueblo salvadoreño se preparaba para otra celebración muy significativa, los 100 años del nacimiento del Beato Oscar Romero. En todas las diócesis de El Salvador, con gran entusiasmo comenzaron los preparativos, cada una con sus carismas y posibilidades. Esto motivó a los obispos de las diócesis de Santa Ana, Monseñor Miguel Morán y Monseñor Constantino Barrera, de la diócesis de Sonsonate, a realizar una celebración en conjunto y unir a la feligresía en un solo evento del área occidental del país. Vamos a tener una fiesta realmente, una fiesta grande, en torno al centenario de Monseñor Romero. Los invitamos para que celebremos juntos, que vivamos este momento de encuentro entre la diócesis de Sonsonate y Santa Ana. Y comenzaron los preparativos. Cada diócesis aportó un equipo de sacerdotes y laicos y se organizó una comisión interdiocesana, que asumió todo el trabajo en diferentes comisiones y ministerios. Somos la Comisión Interdiocesana de las diócesis de Sonsonate y Santa Ana, y les invitamos a este gran evento que tendrá lugar en el Estadio Oscar Alberto Quiteño, el sábado 12 de agosto, para conmemorar los 100 años del nacimiento de nuestro Beato Oscar Arnulfo Romero, Obispo y Márquez. Ya con todo preparado y haciendo una abierta invitación a la feligresía para este gran evento, que también contaría con la presencia del primer Cardenal de El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Este magno acontecimiento fue difundido por medio de afiches, redes sociales, cuñas radiales, spot de televisión e invitación de cada sacerdote en sus diferentes parroquias y centros de estudio con identidad católica. Y llegó el gran día. Desde muy temprano y de todas las parroquias de la zona occidental del país, fueron colmando el Estadio Oscar Quiteño. La música y las voces de animación fueron parte del comienzo de esta gran celebración. Profeta Salvador Eno, Oscar Arnulfo Romero Contentos de celebrar, de reunirnos las dos diócesis de Sonzonate y Santa Ana, nada más y nada menos que para celebrar el primer centenario del natalicio de nuestro Beato y Mártir, Oscar Arnulfo Romero, a quien le vamos a rendir un caluroso aplauso en esta mañana, porque esa es la razón de nuestra reunión. Con mucha veneración, fueron también recibidas las reliquias del Beato Oscar Romero. Entre aplausos y vítores, la presencia del Obispo y Mártir se hizo sentir en esta gran celebración. Se siente, Romero está presente. Una vez más, se ve, se siente, Romero está presente. Vamos a ver, solo la diosa así de Sonzonate, que viva Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Dios así de Santa Ana, que viva Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Siguiendo con el evento, los casi 18 mil feligreses presentes escucharon el testimonio del padre Manuel Córdoba, de la diócesis de San Miguel, que con sus palabras nos cuenta sus vivencias y cercanías con el entonces padre Oscar Romero. Directamente paró de mí. Y entonces, lo que hizo fue invitarme a que fuera con él. Entonces, ya tuve confianza de decirle, que yo le decía a Sotanudo, que yendo a las clases de ángeles de Dios y acólitos, ¿verdad? Me di cuenta que ese era el padre a quien yo criticaba. Era el padre Romero. Me di cuenta que era el padre Romero, y como es Dios, ¿verdad? Al que yo insultaba y criticaba, ahora me lo puso enfrente, ¿verdad? Como un testimonio de amor, ¿verdad? Porque tenía mucho amor. Con mucha alegría, también se daba la bienvenida al primer cardenal de El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien compartió unas palabras sobre el mártir y su legado. ¿Qué nos dice Monseñor Romero? ¿Pero qué es su mártir? Yo explicaba en homilía que esta palabra se usa muchas veces en el sentido equivocado. Alguien muere combatiendo, da la vida un mártir. Para nosotros es alguien que sigue al Señor hasta dar la vida por él. Y por eso dije que hay que rescatar la memoria de nuestros mártires anónimos, de todos campesinos y campesinas que murieron por su fe, y nunca se mancharon las manos de sangre. El mártir es un testigo. Y todo cristiano tiene que ser mártir en ese sentido. Cristiano, dar testimonio de Cristo. Algunos le harán derramando su sangre. Al terminar estas palabras, se dio la oportunidad a los medios de comunicación presentes de compartir una conferencia de prensa con el Cardenal y escuchar de primera voz sus comentarios. Y como culmen de la jornada, dio inicio a la Santa Misa presidida por los obispos de Santa Ana y Sonsonate, y además concelebrada por varios obispos de la provincia eclesiástica de El Salvador, como Monseñor Samuel Elías Bolaños, de la diócesis de Zacatecoluca, Monseñor Fabio Colindres, del Obispado Castrense, Monseñor William Iraeta, obispo de Santiago de María, y el Padre Emilio Rivas, administrador diocesano de San Miguel. Con alegría nos reunimos para dar gracias al Señor por el centenario del natalicio de nuestro Beato Obispo, Mártir y Pastor, Monseñor Oscar Romero. La Santa Eucaristía continuó, y Monseñor Miguel Morán dirigió al público presente su humilía con estas palabras. Es el momento de orar, de unirnos, para que ese deseo de Monseñor Romero se haga realidad, para que podamos vivir en paz, y que la violencia, la muerte de tantos, pues, desaparezca, pero, por nuestro testimonio, por el amor, y por renunciar a nuestros propios intereses personales, y que se haga realidad el reino de Dios entre nosotros, ese reino de paz, de justicia, y de amor. Que nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz, Patrona del Salvador, nos anime en este esfuerzo, y en nuestro caminar, y que el Beato Monseñor Romero, interceda por nosotros, así sea. El mensaje estaba siendo transmitido en Cadena Nacional de Radios Católicas, y a través de las redes sociales de Dave Verbum Producciones, estaba siendo reproducido por más de 120.000 personas en diferentes partes del mundo. Y antes de la bendición final, los Vicarios Generales de Sonsonate, el Padre Héctor Estrada, y el Padre Martín Ábalos de Santa Ana, quienes habían tenido a su cargo, la Coordinación General de esta celebración, se dirigieron a la filigresía, con unas palabras finales. En una comisión interdiocesana, venimos trabajando, organizando, con el permiso de los señores obispos, y varios prepíteros que han hecho posible todo esto. Y también varios hermanos y hermanas laicos, hombres y mujeres, que han trabajado muchísimo, desde hace varios días, para esta gran celebración. Y a todos aquellos que de una u otra manera, han sido parte de esta celebración, esperando que no sea un punto de llegada, sino un punto de partida. El Señor lo sabe, su esfuerzo, su sacrificio, y su trabajo, el Señor lo va a recompensar. Y el Señor sabrá dar la paga, porque Él no se queda con nada. Amén. Fuerte aplauso al Señor, y Él le bendiga. Es así como culmina la gran celebración de los 100 años, del natalicio del Beato Oscar Romero. Un agradecimiento a Dios especialmente, por haber permitido conmemorar esta recordada fecha, en donde todas las diócesis de El Salvador, en diferentes fechas y actividades, brindaron un momento de agradecimiento, a la persona tan querida, para la peligresía salvadoreña, que ama y venera el hoy Beato, Oscar Romero. El amor de Dios en Cristo, hizo nacer la iglesia. Esto es la iglesia. Ustedes y yo, la iglesia dice, es el sacramento, es decir, signo e instrumento, de la íntima unión, de los hombres con Dios, y de los hombres entre sí. que Dios acoja a tu muerte y la ofrenda de tu sangre. La puerta del pecho venido, cierro de la luz quemante, en el altar donde fuiste, sacrificio y celebrante. Gracias. 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 Gracias.